Bueno mi gente, bienvenidos una vez más a su canal Faranduleros Poy El día de hoy, según Carlos Rubio, las encuestas, los números dan por encima al Penco Gonzalo Castillo Por encima de Luis Abinadel, lo cual Carlos Rubio lo llama como Tayota Hay que recordarle de la campaña sucia que está queriendo hacer Carlos Rubio en contra del candidato presidencial Luis Abinadel Según la encuesta, el Penco con un 43%, la Tayota si lo hace llamar Carlos Rubio a Luis Abinadel con un 40% Mientras que Lionel Fernández se encuentra de tercer lugar con un 11% Ese partido no ayuda para nada a El León ¿Tú sabes qué? Carlos Rubio, para refrescarle la memoria, ¿de dónde viene el odio hacia Luis Abinadel? Y es que ustedes saben que él le hizo el acercamiento a Luis Abinadel a que le diera la Procuraduría A cambio, Carlos Rubio se iba a pechar, iba a mandar a todos sus seguidores a apoyar al candidato presidencial Luis Abinadel Y cuando gane, pues Luis Abinadel tenía el compromiso de darle la Procuraduría a este muchacho Carlos Rubio Como Luis Abinadel no aceptó, porque al principio, antes de Carlos Rubio querer hacer el acercamiento para plantarle este negocio Carlos Rubio atacó su universidad OIM O sea, con esta pandemia, muchas universidades dejaron de cobrarle a los estudiantes Pues la OIM seguía igualita cobrando Entonces le hicieron una campaña a esa universidad, lo cual pertenece a Luis Abinadel Y esto formó un caos que la familia de Luis Abinadel repudia No quiere saber de Carlos Rubio por unirse a lo que es Príncipe Karim Y al maestro Cristian Casablanca, que atacaron de frente a Luis Abinadel y la OIM De ahí viene ese odio, para que ustedes entiendan por qué es que Carlos Rubio se dirige de esta manera Con Luis Abinadel Chequen esto Señores, que yo no soy emocional como ustedes Yo lo siento, yo lo siento muchísimo Yo no estoy diciendo quién o cómo, cuándo, qué Simple y llanamente los números le están dando arriba a Gonzalo Y tiene ese número Y vamos a ver cómo sale la semana que viene Porque es que el voto de Abinadel no era sólido Es un voto de repudio El tipo no tiene Karima ni en su casa Pero por favor, ni en su familia Él es jefe Yo sé lo que le estoy diciendo a ustedes Entonces no es verdad No le está ganando Gonzalo está trabajando Yo no estoy diciendo que yo apoyo a uno Yo apoyo a otro Yo he tratado Y me he embrujado con el gobierno Y me he embrujado con los candidatos Pero es que esto no es por emociones, bebé No, porque yo creo, yo creo No, tú estás vendido Yo no hablo nunca con emociones Porque yo no me nublo Ante esos impulsos que ustedes tienen Que son los que dominan a su vida Y por eso viven en mediocridad Esperando que esas emociones lo lleven a algo Es el conocimiento Y ahora mismo el pencota arriba Bueno mi gente, ahí ustedes escucharon Como Carlos Rubio se dirige De mal manera hacia Luis Abinader Hay un odio interno Una vez más se deja ver Carlos Rubio Lo único malo que tiene Carlos Rubio Él tiene muchas propuestas buenas Según lo que él dice Pero lo único que lo daña es esto Cuando una persona no acepta negociar con él Él lo acaba Creo que esto le baja a punto Todo eso no me hace confiar en Carlos Rubio Lamentablemente Así lo ha hecho con muchas personas Se filtraron unas notas de voz Donde se escuchaba la voz de Carlos Rubio Chantajeando Diferente al narcotraficante Si él le pagaban dinero Él dejaba de atacarlo Algo así Así que Dejen sus comentarios ¿Es limpio que Carlos Rubio Haga este tipo de Ataques Porque no quieran negociar con él O ustedes lo ven favorable? Págame y no te ataco Si no me pagas Pues te ataco Será hasta la próxima Faranduleros voy Vamos allá